Mi primer carro es presentado por Sofrito Campolor, sabor a campo, que nace de mi tierra en Puerto Rico. Bueno, el último participante de hoy, Manuel, tiene 68 años y él hace imitaciones de sonido de animales. Vamos a comenzar, Manuel. ¿Desde qué edad usted hace imitaciones? Desde Nene. Ok. Manuel, pues vamos a comenzar con el primero. Pégase ahí al micrófono. ¿Cómo hace, Manuel, un caballo? ¡Anda! Manuel, ¿cómo hace un perro chillando? Tiene los perros locos en la casa. Don Manuel, ¿cómo hace una guinea hembra y macho? Esa es la hembra. ¿Y el macho, cómo hace? Es diferente el macho, ¿viste? ¿Viste? Ok. ¿Cómo hace un gato? Es un gatito. Muy bien. ¿Y cómo hace? Ya, de antes sí que yo no sé. ¿Cómo hace? Este está interesante. Escuchen. ¿Cómo hace un delfín? ¡Flipel! 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 Ok. ¿Y cómo hace? Una cotorra. ¿Y cómo hace? Esta es buena. Un carro estarteando. Un carro estあと en el bueno. ¡Flipel! 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 ¿Y cómo hace? ¡Un elefante! ¡Flipel! ¡Flipel! Mira, Betty. ¡Flipel! Mira, Betty, Feli. Mira. Mira. y y cómo hace un guacamayo ese guacamayo sabe se sabe cómo hace a este buena escúchame este jacy en el campo como hace un puerquito gritando ese es navidad ese es navidad cómo hace un ruiseñón un ruiseñón dale ruiseñón el aplauso para don manuel eso te queda uno el que más tú quieras ahí cuál tú quieres bien te veo bien te veo y el cómo hace el búho cómo hace el búho y un pollito atrapado una pájara boba la última esa es la pájara boba ok la paloma dale que me fui gracias don manuel gracias wow manuel ahora sí todo el mundo entra a telemundopr.com y vote por su favorito por jonathan garcía por urban roots alayan que es el grupo y por manuel viret usted decide quién pasa la próxima ronda y ahora nos vamos por el carro cero millas de campo olor jade nuestro agente de campo olor celebrando 25 años yo tengo ahí el carro de nuestra buena gente de campo olor y estoy preparado ya está con nosotros señoras y señores john oye gracias a campo olor y su salsa italiana hecha con manos puertorriqueñas con sus cinco variedades tradicional sabor a carne pizza zeta y marinara encuentra en tu supermercado favorito campo olor celebrando 25 años campo olor nada se compara con su sabor a campo y la familia muy bien john bienvenido felicidades no tienes que coger el grado 12 si tú no deseas puedes ir para la universidad directo así es gracias pero pero eso es un gran logro eso no se lo dan a todo el mundo que pueda pasar de grado así john felicidades papá john a lo que vinimos buena suerte jueguen con john en su casa primera pregunta de esta noche jueguen con nosotros silencio el público todo el mundo calladito nos fuimos primera pregunta el látex es un material de origen animal o vegetal a vegetal b animal a vegetal y eso es correcto a vegetal próximo en que océano se encuentra hawaii a pacífico b atlántico a pacífico y eso es correcto silencio total el bicarbonato de sodio tiene sabor a dulce o salado a dulce b salado b salado y eso es correcto próxima john según su significado con que está relacionado un objeto sideral a con las frutas b con las estrellas b con las estrellas b con las estrellas y eso es correcto con las estrellas próxima que nota musical se encuentra entre el mi y el sol a re o la b fa b b fa correcto dos re mi fa sol ha sido ok próxima sobre qué superficie se juega el torneo de tenis de wimbledon a arena b césped b b césped y eso es correcto césped próxima john que parte del cuerpo era característica en salvador dalí a el bigote de la barba a a el bigote y eso es correcto el bigote muy bien próxima próxima cuál es el nombre real de tarzán a john smith b john clayton b b john clayton y eso es correcto john felicidades por tus logros te veo el domingo vamos a una pausa vengo allá este puerto rico gana quien gana en el open talent show te lo digo ahora entra ahora mismo a telemundopr.com que estamos en vivo te lo digo ahora oye 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 oye